Este sábado 18 de marzo se llevó a cabo la marcha por el 85 aniversario de la expropiación petrolera en la Ciudad de México, con un estimado de 500.000 personas convocadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al término del mitin, un grupo de asistentes quemaron una figura que representaba a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Peña Hernández, a quien AMLO ha atacado duramente desde sus meñoneras, pues según apunta, desde su llegada al puesto se incrementó la liberación de políticos por decisión de jueces. En otras noticias, la selección mexicana se quedó muy cerca de la final del Clásico Mundial de Béisbol, al perder 6-5 contra Japón con un doblete en la novena entrada, con el que los japoneses le dieron la vuelta al marcador. Aunque la selección perdió la semifinal del torneo, la tropa de Benjamín Gil logró lo que jamás se había visto en el béisbol de nuestro país. Checo Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudí, la quinta victoria de la Fórmula 1 gracias a un fin de semana de ensueño. Al ganar la pole position, mantener a raya a Fernando Alonso y ganarle por fin al bicampeón Max Verstappen. Sin duda alguna, con esta victoria, el piloto mexicano le ha dado un mensaje a Red Bull de que él también sabe lo que es ganar. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles celebra su primer año con una menor actividad a la esperada, sin la ruta a Villahermosa con la que fue inaugurado y preparando instalaciones para el obligado traslado de actividad de carga desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La calidad de infraestructura para llegar hasta la IFA, la baja demanda de los vuelos actuales y la falta de promoción a otros destinos son algunos de los argumentos que impiden a este aeropuerto tener más actividad. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping discutieron la propuesta de Pekín de un alto al fuego en Ucrania durante el primer día de conversaciones en Moscú y se reunieron nuevamente el martes, según informó el Kremlin. La visita de Xi Jinping supone un espaldarazo para Moscú, por lo que Washington ha criticado este encuentro como una tapadera diplomática para Putin por los crímenes de guerra que se aducen a su gobierno. Si no sabes qué sucedió en el puente, estas fueron las noticias más relevantes. Yo soy Aleías de la Vega para Intermetropolitano, en un poquito de contexto.